¿Qué pasa Gandolfos? Bienvenidos un día más al Paraíso Retro. Bueno, en el vídeo de hoy os voy a enseñar una partida a un juego para SG-1000 llamado Rock and Bold. Es un juego que es originario de ColecoVision, un juego que fue programado para esta consola por Action Graphics en 1964. Y luego fue portado a esta versión de SG-1000, a Commodore 64 y a MSX. La versión de SG-1000 fue programada por Compile y publicada por SEGA y salió a la venta solo en Japón en 1985. Esta versión junto a la de ColecoVision es la mejor versión que hay de este juego, que es un juego tipo puzzle. El juego consiste básicamente en pantallas en las que hay unos tablones. Tenemos que hacer subir a un personaje a unos tablones que están en movimiento. Por eso, nuestra tarea será atornillar unos tornillos que tienen las tablas para fijarlas, que queden quietas. En cada nivel hay que detener todas las tablas. Movimiento hay que pensar con lógica porque tenemos que pasar una tabla a otra. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que el camino de vuelta a nuestro punto inicial tiene que estar accesible porque cuando paremos todos los tablones aparece un ascensor justo en el punto de inicio del nivel y tenemos que cogerlo para pasar al siguiente nivel. A nivel visual está bastante bien. Es un juego muy simple dado el género al que pertenece, pero para ser SG-1000 se ve bastante bien. Y además creo que posiblemente sea la mejor versión gráficamente que hay del juego. Con un buen personaje, las tablas están bien. Esta es bastante colorido para ser SG-1000 y las musiquillas son también alegres y simpáticas y los soniditos bastante... Los graciosos sonidos que tiene un juego de este estilo, muy arcade. Y bueno, es un juego bastante divertido, bastante complicado. Se va además, con cada nivel se va a ir complicando cada vez más. Es un juego que recomiendo probar porque está entre los buenos títulos que hay en SG-1000. Ahora me doy cuenta que SG-1000 no tiene un gran cantargo de juegos, pero creo que en la mayoría son jugables, son entretenidos, por lo menos. Tienen un juego malo, pero en general creo que son jugables. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a me gusta si ha sido así, comentad lo que opinéis de este juego, visitad mi blog Mundo Retro Gaming, suscribíos a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!